Yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice papalico, yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice papalico, que estaba hablando Dice papalico, es un rinconcito Dice papalico, con mi morenita Dice papalico, yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice papalico, yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice papalico, y estaba bebiendo Dice papalico, es un rinconcito Dice papalico, con mi morenita Dice papalico, papalico Dice papalico, papalico Dice papalico, yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice papalico, yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice papalico, y yo estaba bailando Dice papalico, con mi morenita Dice papalico, papalico, dijo Dice papalico, que no sabe nada Dice papalico, y yo no estaba aquí, ¿qué pasó? Dice papalico, y yo estaba bailando Dice papalico, con mi morenita Dice papalico, si hombre papalico Violeta, dale el jugo de toro Dice papalico, rápido, rápido Violeta Flaco, llévaselo Tiene el truquito, papalico Dice papalico, ¿cuál es el truquito? Dice papalico, papalico Dice papalico, tiquito Tiene el truquito, Yrael que dijo Tiene el truquito, Héctor Melodico, papalico Tiene el truquito, el Cuidero Mijo Tiene el truquito Un Junior, ¿sabes cuál es el truquito de papalico? Tiene el truquito Tú lo sabes, tú lo sabes Tiene el truquito, Ameudit Melodico Tiene el truquito Roberto, tú sabes cuál es el truquito de papalico Tiene el truquito Tú tienes truquito, Israel Tú tienes truquito Tú lo sabes bien Tú tienes truquito San Lázaro sabe ese truco Tú tienes truquito Yo soy como el alicate Tú tienes truquito A gritarte, a dejarte, a joderarte Tú tienes truquito Y yo no he pasado Dicen truquito Y dice pa que hablar No te pierdas, no te pierdas Mira, yo estaba歸vito Conmigo siento ¿Y dónde estaba ahí? Dicen papá rico Y dice papá rico Yo estaba歸vito Conmigo siento Y Dios estaba歸vito Conmigo lenta, ya estabas bebiendo Conmigo lenta, tú tienes truquito papalico Tú tienes truquito, gira este disco Tú tienes truquito, el flaco sale bien Tú tienes truquito, paco me lo digo, tío Paco Tú tienes truquito, y donde estaba yo Dice papalico, y donde estaba yo Dice papalico, ya estabas bebiendo Conmigo lenta, ya estabas bebiendo Conmigo lenta, donde estaba yo Dice papalico, y donde estaba yo Dice papalico, ya estabas bebiendo Conmigo lenta, ya estabas bebiendo Conmigo lenta, sabes papalico Soto Bayón, tú sabes truquito Yo soy como el alicate, te aprieto, aprieto y aprieto Record, tú sabes truquito de papalico Dile que te lo diga para que tú veas Dice papalico, donde estaba yo Dice papalico, ya estabas bailando Conmigo lenta, yo estaba bailando Conmigo lenta, y donde estaba yo Dice papalico, y donde estaba yo Dice papalico, ya estabas bailando Conmigo lenta, ya estabas bailando Conmigo lenta, tú tienes truquito Dice papalico, en el truquito Dice papalico, y donde estaba yo Dice papalico, ya estabas bailando Dice papalico, y donde estaba yo Dice papalico, y donde estaba yo Dice papalico, ya estabas bailando Conmigo lenta, ya estabas bailando Conmigo lenta Papalico, cuídate del plato Cuídate del plato Él quiere ir a dormir contigo papalico Acuérdalo, acuérdalo, acuérdalo Ay, ay, exclusivo de los traficantes Conmigo lenta, ya estabas bailando Acuérdalo, acuérdalo, acuérdalo 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 Gracias.